Muy buenos días, señorita Lucero. Buenos días. Primero que nada, denos, bueno, su nombre es Lucero, sus apellidos, por favor. Sí, me llamo Lucero Pérez Guerra. Pues, señorita Lucero, le agradecemos su presencia aquí y por favor, coméntenos, ¿qué problemas tenía antes de conocer Go Super Life? Sí, mire, antes de conocer Go Super Life, a mí yo tenía muchos problemas de lo que era de la digestión, lo que era mi piel se resecaba mucho, lo que era mi respiración, yo me sofocaba demasiado, incluso el corazón se me acelebreaba, se hacía cualquier esfuerzo, no podía subir las escaleras porque me cansaba mucho, me daba mucho sueño todo el día, me dolía mucho mi cabeza, me daba muchas infecciones en los ojos, la garganta, yo me enfermaba cada rato de gripa de la garganta, se me caía mucho el pelo, a veces de repente, ahora sí que, al despertarme, me salía muchas heridas de los oídos, no podía dormir, tenía mucho insomnio, sufría demasiado insomnio por las noches, tenía mal genio, tenía mal humor todo el día, por más que hacía ejercicio, tomaba medicamentos, nunca pude, o nunca podía adelgazar, nunca podía bajar de peso, era uno de mis principales problemas, siempre, ahora sí que dormía una o dos horas porque el sueño se me iba, empezaba a irritarme demasiado todo el día, no podía correr, no podía caminar porque me sofocaba, no podía estar en el sol, porque al momento de estar en el sol, yo sentía como mi corazón latía muy rápido, y empezaba a sofocarme mucho más, entonces eran varias problemitas, mis pies se minchaban, mis rodillas, pues ahora sí que mis rodillas, al sentarme o al pararme, me tronaba, me dolía mucho, ya no podía caminar después de un tiempo, lo que era este, pues ahora sí que mis dolores de cabeza, eran increíblemente enormes, tenía muchos dolores de cabeza, eran algunos de los padecimientos que tenía yo, antes de tomar Go Super Life. ¿Qué sucedió con cada uno de estos padecimientos? Platícanos, el estreñimiento por ejemplo, tú sufrías de estreñimiento, y no sé cada cuántos días ibas a obrar, o sea, no lo hacías todos los días. No, yo obraba una vez a la semana. A la semana, Jesucristo, con toda esa basura, toda esa porquería ahí metida, ¿no? Así es. Platícanos, ¿qué pasó cuando empiezas a tomar Go Super Life? Cuando yo empiezo a tomar Go Super Life, empiezo a ver que la circulación en mi cuerpo, empieza a cambiar demasiado, porque ya no me dolían los pies, ya no se me hinchaban, ya las rodillas podía caminar, y ahora sí que, al momento de obrar, pues yo ya obraba dos, tres, cuatro veces al día, empecé a que mi corazón ya no palpitara demasiado, ya podía caminar, más de lo normal, porque ya mi corazón no se aceleraba, ni me agitaba, no queda la respiración, las infecciones de los ojos se fueron totalmente, mi cabello me empezó a crecer, o sea, es que me gusta mucho cómo me crece, mi cabello me crece brilloso, muy bonito, la piel ya no se me reseca tanto, y lo más importante, que empecé a agarrar el hábito de tomar mucha agua todo el día, me daba mucha sed, pero el refresco, o sea, el azúcar, el refresco me daba, o sea, no me gustaba en el paladar, porque me daba más sed. Pero no te gustaba cuando estabas tomando Go Super Life, porque antes lo que tomabas era refresco. Sí, exactamente, antes de Go Super Life yo tomaba demasiado refresco, carne, al momento de que yo pruebo Go Super Life, empiezo a bajar de peso muy rápidamente, el refresco ya no, ya no, ahora sí que ya no me daba gusto tomarlo, lo que era la carne, entonces empecé a ver que vi cambios alimenticios, ya pude dormir mejor, los dolores de cabeza se me quitó, la migraña, entonces la verdad créame que desde la primera toma de Go Super Life, empecé a ver muchos resultados. Pero bueno, Lucero, nos estás platicando esto tan rápido, que tú tenías, bueno, fácilmente 10 problemas diferentes, si nos escuchan aquí, nos están escuchando los radioescuchas, yo puedes estar segura que muchos de ellos nada más tienen uno o dos de los que tú has nombrado, y tú realmente como dicen por ahí, eras un estuche de monerías, tenías muchísimos problemas realmente, ¿en qué tiempo empezaste a ver resultados? Empecé a ver resultados desde, como vuelvo a comentar, desde la primera toma que yo empiezo, ahora sí que desde el primer tratamiento de Go Super Life, fue el Super Cleanse que me tomé en la noche, y empecé y dormí increíblemente, toda la noche fue un sueño reparador, ya no fue un sueño de necesidad de quererme dormir, sino fue un sueño reparador toda la noche, me desperté con muchas energías, cuando tomo el Super Light Nutrition a la hora de la comida, ya no me dan ganas de comer tanto, porque yo era de comer demasiado a la hora de la comida, entonces ya no me dan ganas de comer demasiado, sino lo que realmente necesita mi cuerpo, se me empiezan a antojar más las frutas, los jugos, las cosas frescas, el agua, es increíble, desde la primera toma que yo hice de Go Super Life, vi la diferencia totalmente. Dentro de todo esto, ahora nos decías, bueno, que te sentías cansada, ¿qué pasó con ese cansancio? Pues se fue totalmente, yo fue el momento de sentirme cansada, al momento de irme a trabajar, me iba durmiendo en el camino, a cada rato quería estar durmiendo, me paraba tarde, pero al momento que yo tomo Go Super Life, desde las 7 de la mañana me despierto, ando activa, el cansancio totalmente se eliminó, ya no me dan ganas de dormirme todo el día, quiero estar activa, quiero estar haciendo cosas, andar trabajando, entonces fue un cambio totalmente en el cansancio. Bendito sea Dios, ese es el poder que tiene nuestro organismo Lucero, y queridos radioescuchas, escuchen bien lo que nos está diciendo Lucero, porque es increíble que todo esto haya desaparecido, así como de la noche a la mañana, como por obra de magia, y no hay magia, nuestro organismo tiene el poder para hacerlo, nada más ponerlo a funcionar, y eso es lo que hizo Lucero, lo puso a funcionar su organismo a través de Go Super Life, pero cuéntanos, ¿qué pasó con ese mal carácter que tenías y estar de mal humor todo el día? Pues, bueno, yo quitarme el extrañimiento, como que empecé a cambiarme de que ya no me frustraba, y ya no me enojaba, cualquier cosa, pues ya no, ahora sí que, ya no me, ya no, ya no siento tanto enojo por las cosas, ni al despertarme, que enojada porque no había podido dormir una noche anterior, el por qué no podía hablar, incluso cuando yo no iba al baño, mi estómago se ponía muy duro, entonces, eso me ponía de malas, ahorita, gracias a Dios, ya producto de Go Super Life, que lo estoy tomando, definitivamente cambió mi carácter, ya soy una persona más tranquila, más risueña, una persona con un carácter más livianito, ya no me enojo, ya no me estreso por cualquier cosa. ¿Qué hubiera pasado, Lucero, si no hubieras conocido Go Super Life? Pues, si no hubiera conocido a Go Super Life, pues yo creo que ahorita seguiría mucho más enferma, o hospitalizada, porque mi problema iba, mis problemas iban agudizando cada día más. ¿Tú piensas, porque aquí lo decimos, que Go Super Life es la nueva manera de vivir, ¿tú piensas que Go Super Life te da una nueva manera de vivir? Así es, Go Super Life me cambió la vida totalmente, y me dio una segunda oportunidad de poder vivir la vida, y disfrutar de todo lo que me están dando. Claro, porque con salud podemos disfrutar todo lo que Dios pone enfrente de nosotros, todo lo bueno, lo malo, lo regular, pero tenemos que tener salud. Ahora, esas migrañas, y esos dolores de cabeza tan fuertes que tenía, había una razón de ello, porque yo recuerdo que tenías un tumor en tu cerebro, y que te hicieron estudios y todo esto. Platícanos, ¿qué pasó con esa tumoración? Sí, así es, pues me habían diagnosticado lo que era una tumoración de tres centímetros, en lo que era la parte de la cabeza, por eso mismo me daban las migrañas, los dolores de cabeza, no podía dormir, pero al momento de tres semanas que yo tomé a Go Super Life, se desapareció esa tumoración. Entonces, gracias a que yo tomé el producto de Go Super Life, empezaron mis dolores de cabeza en tres semanas, se quitaron totalmente. Lo que yo no podía ver la luz, yo no podía salir, el sol me, perdón, el sol me lastimaba, me daba mucho dolor de cabeza, yo traía dolor de cabeza todo el día, precisamente por el mismo problemita de la tumoración. De la tumoración. Ahora, déjanos entender perfectamente lo que dijiste, te hicieron estudios, ultrasonidos, etcétera, y se obtuvieron que tenías un tumor en el cerebro de tres centímetros. ¿Posteriormente te hiciste algún otro estudio para comprobar que había desaparecido ese tumor? Sí, a lo que fue a las tres semanas, me volvieron a mandar a hacer los mismos estudios, y ya definitivamente había desaparecido. Fíjense bien, querida radioescuchas, porque esto es increíble. ¿Cómo puede ser que un tumor en el cerebro, porque además no era operable, si yo mal recuerdo, dentro de todo esto, pueda desaparecer en tres semanas, así como por obra de magia? ¿Quién puede hacer eso? No lo puede hacer ningún producto en el mundo. El único que tiene ese poder es Dios, y Dios está en nosotros, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Él nos dio esta fuerza, y esta energía vital, y esta energía de vida, de la que yo hablo todos los días. Y eso es lo que hizo que en sólo tres semanas, escuchen lo que está diciendo aquí Lucero, desaparece un tumor en el cerebro de tres centímetros. Personas que de eso se mueren en seis meses. No sólo eso, no les desaparece nunca, no importa lo que hagan. Ese poder es el poder que tiene nuestro organismo. Y es el poder que tiene el organismo tuyo, el de tu madre, el de tu papá, el de toda la familia. Y ustedes tienen el poder para salir adelante. Esta niña, es una niña, le digo yo, porque tienes, ¿qué edad tienes Lucero? 21 años. Tienes 21 años. Su vida ya estaba marcada con ese tumor. No iba a vivir mucho tiempo. Y en tres semanas desaparece. Está documentado. Están los estudios. No es de boca para afuera. Ese es el poder de sanación que tiene el organismo de todos los seres humanos. De todos los seres humanos. Realmente es impresionante el poder de nuestro organismo. ¿No lo crees así, Lucero? Así es. Es tanto el poder que de mí. Ahora sí que tuve mucha fe al tomarme el producto y empecé a ver la mejoría. Y la verdad hasta ahorita no lo cambio por nada. ¿Qué le recomendarías aquí a todos los radioescuchas? Pues le recomendaría a todos los radioescuchas que pues ya dejen de estar maltratando su cuerpo, de que ya dejen de estar sufriendo de las enfermedades, padeciendo las enfermedades que los doctores les dicen que no son, que son incurables. Y que pues si hay una nueva opción de vivir nuevamente y de darnos la oportunidad de sanarnos con tres simples, ahora sí que con tres maravillosos productos. Que nos van a dar una segunda oportunidad para vivir. Claro. Y quiero decirles a todos y también decirte a ti y volverlo a repetir una y otra vez. Lo maravilloso es nuestro cuerpo, nuestro organismo, que es perfecto, que no le falta ni le sobra nada. Que lo único que necesita es funcionar. Y Go Super Life lo pone a funcionar. Eso es todo. Pero la maravilla es nuestro propio organismo. Pues yo te agradezco muchísimo, que hayas compartido tu testimonio y me gustaría que compartieras tu número telefónico. Tu número telefónico para que las personas te puedan hablar, para que puedan comprobar esto. Hemos estado durante 16 meses con testimonios diarios dentro de todo esto. Y hay miles de personas que escuchan la radio. ¿Por qué todavía no están tomando Go Super Life? Esa es una pregunta que yo me hago. Cuando hay tantos y tantos testimonios de todo, y el tuyo es maravilloso, porque tu organismo es maravilloso. Por favor, comparte tu número telefónico con nuestro radio. Escuchas. Sí, es el 044 55 3154 4474 Muchas gracias, señorita Lucero. Que Dios la siga llenando de bendiciones.